Con sentimiento Anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás grabada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí y que por ellos veía Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida Baila, baila, baila Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Nunca más, no quiero verte, nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y hoy ya no quiero verte más He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supe dar Cada palabra juraba pasión Vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que yo te supe dar Que nunca más yo te vuelva a olvidar Y que nunca más yo te vuelva a olvidar Y que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te vuelva a olvidar Te puedo olvidar Nunca más, no quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más, no quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más, nunca más Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuánto te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Tú me seas un bush Tú, tú, tú Tú, tú Oye princesa dame solo unos minutos pa' enterarte lo que siento Y de decir en mi poesía es por tu causa te llevo en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mis poemas pero en ti estoy pensando Si remediar este problema es darme amor te pido salves mi alma Eres una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude No mi amor no voy a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento no estás loco es un poeta enamorado No te miento no estás loco es un poeta enamorado Esto va para toda la serie de Paraguay Parte de un grito y vamos gratis Re loco estoy aquí porque no tengo más tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora yo salgo a robar Un corazón que me ha dado a olvidar Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti, sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Con sentimiento, vive chorro Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar que la amé con ilusión Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón Si la cruzan por ahí No le digan que estoy aquí Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Mojo, sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Y a esa que se crezca en cada copa Y a esa que se crezca odiosa Juro por mi vida la voy a olvidar Si te llorando me dejas sabiendo que te amo con gran pasión Me siento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de ese dulce amor Bichu, esto es para la rechuga, Bichu Y a esa que se crezca, Bichu Música Música Desde que te borraste me he tirado al abandono La casilla está vacía, nada queda ya sin ti Todo te lo has llevado Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba Y para tomar un vino el otro día lo vendí Música Conmigo racha la vagancia, menos mal si no me muero Música 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 Vuelveme haces mucho mal, el dolor me está matando Vuelve que si no regresas voy a morir tu manchalo Vuelveme haces mucho mal, este amor me está matando Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tu manchalo Música 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 Para toda la vacancia enamorada, esto es, los saltos que quiero Música Música Yo no presentí, que en poco tiempo tu quisieras terminar Música Dios lo quiso así, entonces no hay problema no voy a llorar Música ¿Qué será de mi? O acaso soy el prisionero de un error Música Que vivió de ti, y tú solo le rompiste el corazón Música 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 Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Nadie ha dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Nadie ha dicho que el amor era así, yo me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir, y el sufrir ha envuelto en la soledad En la soledad Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te miramos Porque sabes que te quiero solamente así Quisiera darte algo nuevo que te comprasiera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que ya me dé la miel de su cabro Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y me haga sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tener, si tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte y amarte Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor Y ahora ¿Quién se hace bailar? Una mujer Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma y mi corazón Son para ti Amor Decime ¿Y quién te mueve? La rama te mueve Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo Van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón Está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo No es en vano Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Dejame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Qué triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor En mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tarde será Pero tarde será Cuando tú me busques No me encontrarás amor No me encontrarás amor Pero tarde será Cuando tú me busques No me encontrarás amor 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 Paso los días soñando, pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llegó un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el testigo de no ser este fiel Parece que ahora sientas en mí Que te he perdido para siempre Como te digo que te enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Ay cómo duele amor Y de ti Pues el chiquiazo El chiquiazo El chiquiazo El chiquiazo El chiquiazo Me llego Otra vez te vas, amada mía Ahora cuando más te quiero, vida mía Llévate en mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía En tus ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío bésame y después te vas Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás ¡Gracias! Más allá del mar Donde cada mañana brille más Es ligero más ¡Gracias! Vájate al mar Donde cada mañana brille más ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! La mar